Ya se encuentra con nosotros nuestra querida Liz Lombó. ¿Qué nos traes hoy? Mi querido Juanito, de repente por estar sanos dejamos de valorar nuestro cuerpo. Pero imagínate tener que tener cuidado al abrazar a alguien porque te puedes fracturar los huesos. Aunque suene muy raro, esto es una de las enfermedades más raras de todo el planeta. ¿Quieres conocerla? Vamos a conocerla. ¿Alguna vez has sentido el dolor de una fractura? ¿Recuerdas el dolor? Ahora imagínate 30 fracturas en tu cuerpo. El nombre de esta enfermedad es osteogénesis imperfecta, mejor conocida como huesos de cristal. La falta de calcio es el principal factor. Huesos que se pulverizan en cuestión de segundos. El simple hecho de toser, dar un abrazo o rozar un mueble. Inclusive desde que se encuentra en el vientre. Esta persona puede nacer inclusive con más de 10, 15 fracturas. Y puede llegar a una edad de 10 años y haber presentado 40 o 50 fracturas. Aunque parezca increíble dormir, también puede provocarles fracturas. En mi sueño me fracturé la pierna y desperté con la pierna fracturada. Ellos no son los únicos que sienten dolor, pues sus padres por más que luchan para evitarles riesgos, les resulta imposible. ¿Cómo te llamas? Carmen. ¿Y cuántos años tienes? Siete. Oye, dime por favor, cuéntanos, ¿qué es lo que pasa con tus huesos? Se me rompen. ¿Cómo cuántas veces se te han roto los huesos? Ocho. Oye, y ahorita me estaban contando que este mes, ¿qué te van a hacer? Me van a operar. ¿Qué te van a operar y por qué? Los dos brazos y sin la pierna. Para fortalecerlos y que se fracturen menos, ¿verdad? La Fundación Angelitos de Cristal les brinda terapias de rehabilitación, medicamentos y cirugías que mejoran su calidad de vida. Cuando pienses que algo es imposible, recuerda a estos guerreros que no importa cuántas fracturas hayan tenido, siempre vuelven a sonreír. Al extremo, Lisette Plombo. Juanito, una enfermedad muy cruel y sin cura, pero existe una cirugía en la que les colocan unos tornillos aquí en el fémur que ocasiona que se fracturen con menos frecuencia. Bueno, aún así estos angelitos pues sufren muchísimo en su vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Extremo!